Esto es ¿Quién es el que más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá este brazo! ¡Dale, guacho! Esto es América, papá Porque el león está con todo Si la primera vez me tenía bronca El primer partido que jugamos me metí una patada que casi me mata ¿Qué cosa es Sudamérica, papi? Me rompió la pechera todo Yo creo que a medida de los días, de los entrenamientos Más que nada por cómo somos los dos, así alegres De estar hinchando la pelota todo el tiempo Y yo creo que más que nada por eso El primer día ya empezamos a tomar mate en el estuario Ya en los entrenamientos también empezamos más a hablar y cosas así Aparte también que nos juntamos con Ema, por ejemplo, el primer día allá Y como hablamos con Ema, ahí hicimos buena amistad Para mí que es Leo El que tarda un poco más que yo La neta Yo soy el que se levanta más temprano El que se levanta más temprano Eso sí Tiene razón Este guachín Se calienta re rápido Una patada le das y ya Ya quiere pegar piña No lo puedo controlar No, tiene mucha alegría Es muy paciente para eso Pero cuando se enoja, se enoja fuerte La verdad que es muy paciente Es muy tranquilo Pero no lo molesté porque se vuelve loco Porque el león está con todo No, ya depende de cada uno nada más El que agarre, vamos a decir primero Sí, sí Depende del que ponga el celular primero Pero todo el tiempo escuchando Mucha cumbia y mucho redactor antiguo Está difícil eso, eh La verdad Ojo que los dos tenemos un movimiento de cintura Muy importante, eh Eso lo guardamos para nosotros El más enamoradizo yo creo que es mi amigo Muy romántico Muy romántico No, el romántico El ser romántico con una persona es lo mío Romántico y cariñoso a la vez Ojo Todo lo que una mujer quiere Uy, sinceramente A ver ¿Empresario adentra? Nooo Para mí sería un empresario así Vidiéndose muy elegante Muchas fachas Stripper, para mí es stripper Tiene un movimiento de cintura Que lo tiene que ver todo el mundo Ahí A ver Te hace el movimiento de cintura Nada, te... Te volvió loco No, uno... Uno centímetro más ¿Y tú, Richard, a Leo? A ver... Uno es tatuajes más ¿Entonces que me tengo que rellenar este... Este brazo? Ya... Ya... Vétele de una... No sé, eh... La verdad que yo... Yo pienso que cantamos bien los dos Porque cuando ponemos la música a todo boludo No, para mí, Leo No, para mí, Leo Yo para caída Yo también Le tengo un miedo a los tiburones ¿Sabes qué? Ah, el cachorro es el que prepara el asador ¡Uf! El cachorro... Esto es lo mío No sé si sale rico, pero hago con amor Nada, nada, sale rico, le sale rico El baile Yo creo que el baile Ojo que puedo ser un buen actor también, eh No digo nada, eh Ojo ¡Vamos, vamos, vamos! Mira este brazo, bro Dale, guacho Esto es América, papá